Un año después de eso, Carlos Colón me dice, campeón, vamos a hacer una lucha de andamio. Y yo le dije, seguro que sí, Carlos Colón, la hacemos cuando tú quieras. Te subes tú y haz de la lucha, porque yo no pienso jamás volver a treparme un andamio 30 pies.